Recupera el equilibrio con la bolsa de pastor. Ajusta el ciclo menstrual y la presión arterial. Bolsa de pastor. Herba dos dentes. Las raíces secas se muelen y se usan sustituyendo al jengibre. Las hojas en ensaladas, bocadillos o cocinadas como una verdura. Las plantas viejas tienen un sabor más picante. Para ablandarlas se añade un poco de bicarbonato en la cocción. La ceniza de quemar la planta se usa como sal. Los botones florales, crudos o cocinados, se comen a modo de brócoli. Las vainas y semillas crudas tal cual o como una pasta a modo de mostaza. Se trata de una planta insustituible por sus usos para frenar las hemorragias internas o externas. Su contenido en arginina y prolina le otorga además propiedades cicatrizantes. La bolsa de pastor es un remedio popular contra los sangrados vaginales y la endometriosis. Es una planta diurética, recomendada en caso de sobrepeso, retención de líquidos, gota y afecciones genitourinarias. Se emplea en las reglas muy abundantes, irregulares y dolorosas y en las úlceras digestivas. Es una planta protocarnívora. Sus semillas al humedecerse secretan un líquido viscoso que atrae activamente y mata a sus presas, por lo que ha sido utilizada como un pesticida orgánico. Gracias. 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 Gracias.